Y bueno, mientras tanto, la organización Encuentro Nacional Cubano acusó al gobierno de Cuba de dejar morir al opositor Guillermo Fariñas. Le presento la nota. El Encuentro Nacional Cubano, que agrupa a 65 organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, dijo hoy que el gobierno de Cuba está dejando morir al disidente Guillermo Fariñas. Como explicó Guillermo Toledo, coordinador general de esta organización, la situación del ganador del premio Saharov en el año 2010 es preocupante. Y nosotros queremos denunciar públicamente al régimen, a la dictadura castrista, porque está cometiendo un asesinato premeditado con Guillermo Fariñas. Así se manifestaron en una rueda de prensa celebrada en Miami, en la que presentaron los resultados de su segunda reunión celebrada en Puerto Rico el mes pasado. Uno de los miembros de la mesa de coordinación de esta entidad, el disidente Ramón Saúl Sánchez, afirmó que la familia de Fariñas cree que los traslados de su casa al hospital podrían costarle la vida. Están muy preocupados porque piensan que el régimen está tratando de llevar a cabo una táctica, una técnica para que muera Fariñas en este ajetreo de sacarlo y entrarlo al hospital y de no tener un médico cerca. Fariñas reside en Santa Clara, en el centro de Cuba, donde cumple una huelga de hambre y de sed desde hace 49 días para exigir al gobierno de Raúl Castro que cese la represión y habrá un diálogo con la oposición. El exilio cubano pide salvar la vida de Fariñas y exigió a la comunidad internacional que revise sus negociaciones con Cuba si dejan morir al opositor cubano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!